Quiero leerles algo en el libro de Hebreos La presencia de Dios está muy fuerte aquí Hemos tenido abundancia de bendición hoy Yo quisiera estar sentado y que predicar el apóstol Un nombre con una palabra especial Gloria a Dios Si, y el pastor y apóstol Hugo También una bendición grande En esa palabra es revelación Y el hombre está hablando de la ofrenda Pero me está dando una enseñanza impresionante La profundidad La experiencia y el conocimiento de la palabra Quiero compartir con ustedes algo Capítulo 12 del libro de Hebreos Hebreos capítulo 12 Quiero leer verso 15 Dice Mirad bien No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios Que brotando alguna raíz de amargura os estorbe Diga si hay amargura No alcanzamos la gracia Dígale a alguien que no hay amargura en nuestro corazón La gente se amarga por diferentes razones, motivos, circunstancias Pero que no hay amargura en nuestro corazón Amén Hay ministerios que se amargan Y no alcanzan la gracia de Dios Gloria a Dios Amén No hay amargura aquí ¿Verdad que no hay amargura? Lo que hay es gracia Que es el favor de Dios Es la presencia de Dios Son los recursos del cielo al alcance de nuestra mano Es Dios entrando en el escenario de nuestra vida Gracia de Dios Su misericordia y su bondad Que brotando alguna raíz de amargura os estorbe Y por ella muchos sean contaminados No sea que haya algún fornicario profano como Esaú Que por una sola comida vendió su primogenitura No vendas lo que tienes Lo que tienes es mayor No cambies a Cristo por nada Tengo que seguir con esto Aleluya Gloria a Dios El verso 22 dice Si no que os habéis acercado Al monte de Sion El verso anterior el 21 dice Y tan terrible era lo que se veía Que Moisés dijo Estoy espantado y temblando Usted sabe que a veces Dios hace cosas que nos espantan Y que estaremos temblando Y que estaremos temblando Estoy espantado Y temblando Si no que os habéis acercado al monte de Sion A la ciudad del Dios vivo Jerusalén la celestial A la compañía de muchos millares de ángeles A la congregación de los primogénitos A la congregación de los primogénitos Que están inscritos en los cielos A Dios el juez justo o al juez de todos Los espíritus de los justos hechos perfectos A Jesús el mediador del nuevo pacto Y a la sangre rociada Que habla mejor que la de Abel Mirad que no desechéis al que habla Porque Si no escaparon aquellos que desecharon Al que amonestaba en la tierra Evidentemente se refiere Al pueblo y a Moisés Luego dice Mucho menos nosotros Si desecharemos Al que amonesta Desde los cielos Habla de la manifestación de Cristo Que bajó del cielo Él dijo Yo soy de arriba No de abajo Desde los cielos Hemos sido nosotros Besados, dirigidos Pero también amonestados Para que haya prudencia en nuestra vida Y alcancemos la gracia de Dios Sigo leyendo No he terminado Verso 26 La voz del cual conmovió entonces la tierra Pero ahora ha prometido diciendo Aún una vez Y conmoveré No solamente la tierra Sino también el cielo Y esta frase Aún una vez Indica la remoción De las cosas movibles Como cosas hechas Para que queden las Incommovibles Así que Recibiendo nosotros Un reino Incommovible Tengamos gratitud Y mediante ella Sirvamos a Dios Agradándole Con temor y reverencia Porque nuestro Dios es Fuego Consumidor Aleluya Mi texto es amplio Pero me centralizo Aquí en el verso 26 y 27 La voz del cual conmovió entonces la tierra Pero ahora ha prometido diciendo Aún una vez Y conmoveré No solamente la tierra Sino también el cielo Y esta frase Aún una vez Indica la remoción De las cosas movibles Como cosas hechas Para que queden las Incommovibles Dígale que está a su lado Viene una remoción Aleluya Y va a ser quitado y movido Lo que es movible Levante sus manos al cielo Si puede Padre gracias por tu palabra Lámpara nuestros pies Y lumbrera nuestro camino Vida para aquel que la haya Y medicina para todo nuestro cuerpo Oxigena mi espíritu Mi alma y mi cuerpo Con el soplo y el aliento De tu santo espíritu Que hable tu palabra Conforme a lo establecido por ti En esta hora Gracias por tu presencia Tu misericordia Tu bondad Y te exaltamos a ti Jesús de Nazaret Rey de gloria Y Dios de majestad Amén Siéntese en la presencia de Dios Puedes sentarse Dios dice en su palabra Aún una vez Y conmoveré no solamente la tierra Sino también el cielo Quiere decir Que de parte de Dios Habrá una remoción Porque dice el verso 27 Y esta frase Aún una vez Indica la remoción De las cosas movibles Hay cosas que son movibles Indica a esto Cosas que están estructuradas En el espíritu Pero que no están conforme A Dios Ni a su propósito La palabra de Dios Nos dice Que en una ocasión Se le habla Aquellos cargados De la unción De la palabra De la fe De la pasión Del propósito de Dios Vienen causados En el Señor Se les llamó Trastornadores Y estos que Trastornan el mundo entero También han venido acá Trastornan el mundo entero Porque se refería A cosas establecidas Que estaban mal compuestas Dios no estaba allí Y acontece Que al ellos estar presente El poder La palabra Y la unción Provocaba y generaba Una reforma Y en una reforma Hay cosas Que hay que mover Y hay que quitar Y hay que mudar Y la palabra de Dios Muestra Aún al Señor Jesucristo Que cuando entró Al templo Y vio la mesa De los cambistas En el templo El Señor Volcó Las mesas De los cambistas Y la palabra Allí volcar Es la misma palabra Nastató Que es la palabra Trastornar O trastornó Y aquel que trastorna Aquel que cambia Aquel que remueve Aquel que con su presencia Quita todo lo que no ha sido Organizado Conforme a Él Es Cristo El Rey de Gloria Y estamos hablando De una Remoción Donde un poder Renovador Y trastornador Hacia las tinieblas Y a lo que está Mal establecido Cambistas en el templo Una estructura Apartada de Dios Mi casa Será llamada Casa de oración Y ustedes han hecho Mi casa Cueva de ladrones Usted conoce la historia Y el hecho de volcar O el hecho de trastornar Significa que lo que estaba Establecido Lo movió de tal forma Que quedó Con la cabeza Hacia abajo Y las piernas Hacia arriba Fuera del lugar Y fuera del sitio Donde estaba Establecido Y puesto Cuando Dios dice aquí Habla de una Remoción Es la palabra Meta En el griego Que tiene que ver Con cambio También está Relacionada Con un movimiento De tal forma Que mudará Quitará Lo que está allí Establecido Porque no tiene Una condición De ser Incomovible La Biblia dice Que nosotros Tenemos un reino Y se nos dio Un reino Que es Incomovible Verso 28 Dice Así que Recibiendo nosotros Un reino Incomovible Tengamos gratitud Y mediante A ella Sirvamos a Dios Agradándole Con temor Y reverencia Nuestro reino Es inconovible Jesucristo Es la roca Incomovible De los siglos Y todo aquel Que edifica Sobre esa roca O está edificada Su vida Sobre esa roca Vendrá Cualquier tipo De remoción Pero su vida Permanecerá Su vida Bien establecida En Cristo Continuará Pero hablamos aquí De que Dios Dice Sobre que nosotros Al recibir Un reino Incomovible Implica Que tú y yo Podemos ser Incomovibles Porque pertenecemos A un reino Incomovible Y Cristo Es la roca Incomovible De los siglos Quiere decir Que aquel Que está bien Fundamentado Y basado En Cristo Jesús Cuando viene Una remoción Permanece Diga Permanece Es decir Que lo de Dios Permanece Y si nosotros Estamos en Dios Permanecemos Y cuando viene Una remoción Es para quitar Es para mover Es para producir Y generar cambios Porque lo que está Establecido Es anómalo Es acéfalo Es algo Que no conviene No funciona Y que Dios No ha estado Allí presente Lamentablemente Lo vemos Y aquí la Biblia Dice Que será en el cielo Y en la tierra Habla de toda La conmoción O todo el cosmos Del espíritu Y todo lo que alcanza Porque hay Principados Potestades Que se han entronado Y entronizado Gobernadores De las tinieblas De este siglo Principados Huestes Espirituales De maldad En las regiones Celestes Influyendo E influenciando Sobre aquellos Que han sido nichos Para que esa manifestación Se preste Y se lleve a cabo Sea en la iglesia O fuera de la iglesia Pero yo me refiero Ahora a la iglesia No le estoy hablando Al del mundo Ni al pecador Ni al pecado del mundo Si vendrá remoción Que va a sacudir Todo eso Pero me refiero A una remoción En la iglesia Me refiero A una remoción En el pueblo Me refiero A una profilaxis En el pueblo de Dios Me refiero A una remoción En el espíritu Diga conmigo Remoción Remoción Habla de un cambio Aleluya También tiene que ver La palabra Cuando dice Que conmovió 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 Es la palabra Seio En griego Que significa Sacudir Mover De uno A otro lado Fuertes Sacudidas Sacudidas En el castellano De allí De la palabra Seio En griego Procede El castellano Sísmico Es una especie Es una especie De terremoto Es un movimiento Y es un sacudir Violento De un lado A otro Y Dios Dice en su palabra Que viene un sacudimiento Panamá Viene un sacudimiento América Latina Viene un sacudimiento En el espíritu Aleluya Este sacudimiento Moverá Lo que es movible Y dejará Lo puro Lo que es Incomovible Yo creo Que estoy delante De gente Que se ha conectado Con el reino Incomovible Y que tiene El fundamento Incomovible Y está listo Y preparado Para cualquier Remoción Porque la Remoción Es para mover Lo que es Movible Y hay cosas Movibles Que Dios dice No deben estar allí Hay condiciones Formas Y cosas Que se han fundamentado Y establecido Aún en el Status quo Y aún en el Ambiente Y en las paredes De nuestra iglesia De la iglesia En el espíritu Aleluya Tiene que ser quitado Y tiene que ser movido Así como cuando Jesús entró Al templo Y el volcó La mesa De los cambistas Alguien no se sorprenda Cuando el Señor Empiece a traer Una remoción Y empiece A volcar Cosas Y empiece A quitar Cosas Porque cuando Viene esa Remoción Dije que viene Una remoción Y te hablo Proféticamente En el espíritu Viene una reforma Para América Latina Y el mundo En la palabra Dije que viene Una profilaxis Dije que viene Una transformación Dije que vienen Cambios genuinos Y verdadero No cambios Establecidos Por nosotros Por los hombres Sino cambios Que trae El Dios De los cielos El Espíritu Santo Él dice Y aún una vez Él nos ratifica Y aún una vez Aleluya Gloria a Dios Porque lo de Dios Tiene que ser visto La escoria El heno Las arascas Tiene que ser Consumido por fuego Y tiene que quedar Lo que es puro Gloria a Dios Hay alguien aquí hoy Dígale al que está A su lado Viene reforma Viene reforma En el espíritu Cosas que están Establecidas Y que están bien Establecidas A su forma Y a su manera Dios dice Yo no estoy allí La Biblia dice Si Están aquí Quiero saber Si usted está aquí Oyendo Si Jehová No edifica La casa En vano Edifican Los edificadores Edifiquemos Con Dios Para Dios Levantando a Cristo Nuestras vidas Teniendo el mensaje De la cruz Aleluya Teniendo la ortodoxia Clara Y la doctrina De Cristo El fundamento De la fe cristiana Aleluya Los rudimentos De la fe Aleluya Las bases Genuinas De la fe Aleluya De la enseñanza De la doctrina De Cristo Si Dios No edifica La casa En vano Edifican Los edificadores Si Dios No vela En vano Vela La guardia Dios Tiene que estar allí No es asunto De nosotros Es asunto De que Dios Este allí Usted y yo Podemos faltar Pero si Dios Está allí Todo está completo No podemos Poner cosas Nuestras Tenemos Cada quien Mire como edifica Dice la palabra De Dios Amén Gloria a Dios Reforma Una remoción Será conmovido Todo Un sacudimiento Dios Limpia Su pueblo Aleluya Así que Recibiendo nosotros Un reino Incomovible Esto quiere decir Que le prestemos Muchísima atención La decisión Es nuestra Estoy en Cristo Camino en el Señor En su palabra En su fe En su amor Creo en el En el confío Conozco su palabra Exhalo Tengo fundamento No soy simple Tengo carácter De Cristo Me he dejado Formar Por Él Recibiendo Nosotros Un reino Incomovible Tengamos Gratitud Y mediante Ella Sirvamos A Dios A Dios A Dios Sabe lo que es Ser una persona Con gratitud En el corazón Palabra de Dios Palabra de Dios No te olvides De ninguno De sus beneficios Alaba Alma mía Jehová Y no te olvides De ninguno De sus beneficios Ser agradecido A Dios Sirvamos A Dios Servirle A Él Amarle A Él Decirle Aquí está Mi vida Úsame Señor Haz tu Voluntad En mí Yo quiero Hacer lo que Tú quieras Señor No me Pertenezco A mí mismo Sé que fui Comprado Por el precio De tu preciosa Sangre Yo antes Me pertenecía Pero ya no Me pertenezco Antes Inclusive Ni siquiera Me pertenecía Creía que me Pertenecía Pero le pertenecía Era al diablo Pero ahora Le pertenezco A Cristo Porque me compró Con el precio De su preciosa Sangre Yo no hago Lo que yo quiera Yo hago Lo que Él quiera Yo no soy Lo que yo quiera Ser Yo tengo que ser Lo que Él quiera Que yo sea Servirle a Él No de palabras Sino en hecho Y en verdad Y el que sirve A Dios Sabe servir A la gente Pero dice Agradándole Con temor Y reverencia Como que se ha perdido La reverencia Y el respeto A Dios El temor De Jehová El respeto A las cosas Santas El respeto A Él Y a su palabra Los ojos De Jehová Talayan la tierra La Biblia dice Dios No puede ser burlado Todo lo que el hombre Siembra Eso también Segará Usted puede burlar A quien usted quiera Usted puede burlar A su esposa Puede burlar A su esposo Puede burlar A sus hijos A sus padres Puede burlar A su pastor Puede burlar El pastor A la gente Al pueblo Pero a Dios Nadie lo engaña Dije a Dios Nadie lo engaña Y el que anda Haciendo apariencia Y engañando Son esas cosas movibles Que serán Removidas Quitadas Cambiadas Hablo de lo puro Lo puro se queda Y lo puro permanece Cristo El Rey de Gloria Pero dice Porque nuestro Dios Es fuego Consumidor Él es fuego Consumidor Dios es fuego Consumidor Te voy a decir Donde está ese fuego Son sus ojos Que son como Llamas de fuego Y en aquel día Todos vamos a compadecer Ante el tribunal De Cristo No te estoy hablando Del juicio final Te estoy hablando Del vima de Cristo El tribunal de Cristo La entrega De los galardones Todos en el cielo Y Cristo allá Dando la recompensa Y cuando estemos Delante de Él Cara a cara Mirándole a los ojos A Él Nuestra obra Será probada Así Como por fuego Es el fuego De su presencia Es el fuego De sus ojos Es el fuego De la pasión Que hay en Él Es el fuego Que no podemos Engañar a Dios Y ese fuego Probará la obra Que hayamos hecho Algunos se edificaron En heno Hojarasca Y madera El fuego Lo probará Que pasa con el heno La hojarasca Y la madera Cuando pasa por el fuego Se quema Queda solamente El humazo Y dice que algunos Como por fuego Entrarán en el cielo Están en el cielo Y ya Pero será como por fuego Yo no quiero estar Botando humo En el cielo Yo en el cielo Voy a estar viendo Gloria Y preciosidad Y hermosura De su grandeza Pero todo aquel Que edificó Lo que no tuvo Que edificar De la forma Correcta y adecuada Que edificó Para sí mismo Para su orgullo Para su vanagloria Para ser visto Para ser servido Para tomar provecho De los demás Para tener Un lugar En medio De la sociedad Y en medio De la gente Dice la Biblia Y enseña Que es como el heno La hojarasca Y la madera Y el fuego De sus ojos Lo probará El fuego De su mirada El fuego De su gloria Y su presencia Por eso es que dice Él es fuego Consumidor Gloria a Dios Porque aquí Está hablando De la iglesia Gloria a Dios Pero aquellos Que edificaron Piedras preciosas Lo que vale Diga lo que vale Las piedras preciosas El oro Y la plata Cuando pasa Por el fuego El fuego La purifica La hace Más valiosa Le quita La impureza La hace Más hermosa Tiene Su brillo Aleluya Gloria a Dios ¿Qué es eso? El oro La plata Y las piedras preciosas Lo que vale Lo que vale Delante de Dios ¿Sabe lo que vale Delante de Dios? El que hayamos Nosotros Amado a Jesús De todo corazón El que hayamos Rendido nuestras vidas Delante de Él Señor El que cumplimos Su palabra Y fuimos obedientes A la palabra de Dios Y a la visión Que Dios nos dio Lo que vale Es el amor de Dios En nuestros corazones Es el amor de Cristo En nosotros Ayudar a la gente Lo que vale Son las almas Porque por ello Murió Cristo Lo que vale Es edificar vidas Y restaurar vidas No manipular vidas Lo que vale Es haber servido A la gente Y haberte dado Y aún De gastado A ti mismo Como dijo El apóstol Pablo He gastado De lo mío Y aún me he gastado A mí mismo Por amor El darse de corazón El entregarse Por una causa La causa Del Evangelio De Cristo Hacerlo No para ser visto No para tener un nombre Sino para que el nombre De Él Sea exaltado Y glorificado Solamente El nombre de Cristo No es para que Yo sea servido Sino es para que Él Sea glorificado Dije que viene Una remoción Viene un sacudimiento Espiritual Y todo Lo que no ha sido Estructurado Por Dios Será quitado Concluyo mi mensaje Mirad bien Que no sea Que alguno Deje de alcanzar La gracia de Dios Que brotando Alguna raíz De amargura Os estorbe La amargura Es similar A la maldición Contaminación Que ninguna Raíz amarga Brote Para que Contamine A otros Cause dificultades Corrompa A muchos La amargura ¿Cómo voy a ser Un amargado Si le sirvo A Cristo ¿Cómo voy a tener Amargura En mi corazón Si le he obedecido A Él ¿Cómo voy a permitir Resentimiento En mi vida Si Él Me ha cambiado Pero lamentablemente Hay quienes Se amargan Porque descuidan Lo que Dios Le ha dado Así como Esaú Que fue un profano Y en vez De honrar A Dios Por lo que Dios Le había dado Descuidó Totalmente Lo de Dios En su vida No lo valoró No honró A Dios Escúcheme bien Al que Mucho se le da Mucho se le va A demandar Por esa razón Aún nosotros Los ministros Tenemos que ponernos En estos zapatos Y cuidarnos Muchísimo Digo Guárdame Jehová Y cuídame Pero a todos A todos Será igual Y dije Que concluyo Con esto Hay gente Amargada Hay ministerios Amargados Hay gente En el reino Amargados Es porque Ha perdido La comunión Con Dios Ha perdido Lo de Dios Y lo ha cambiado Por el vientre Dije Lo ha cambiado Por el vientre Lo ha cambiado Por el vientre Por una comida Vendió Esaú Su primogenitura Es decir Que cambió A Dios Cambió El principio Cambió El plan Que Dios Tenía para su vida Simplemente Por las condiciones Materiales De esta tierra Y para eso No es que Dios Nos da un ministerio Ni que Dios Nos da de su bendición Y de su gracia Pero dije Que iba a concluir Y en el verso 12 Hay algunas cosas Que nos ayudan aquí Para permanecer En medio de la remoción Verso 12 Verso 12 Dice Por lo cual Levantad Las manos caídas Y las rodillas Paralizadas Las manos caídas Significa Las manos cansadas Las manos sin fuerzas Las manos sin fuerzas Pero las manos levantadas Significan varias cosas Primero rendirse Delante de Dios La vida tiene que estar rendida Delante de Dios Y la vida de aquellos Que estés rendida Verdaderamente Delante de Dios En medio de una remoción Permanece Es inconmovible Las manos levantadas Significa una verdadera adoración En la palabra de Dios Y una verdadera adoración Indica que la adoración Es para Él No para ningún hombre Ni para nosotros Levanta tus manos Y di conmigo La verdadera adoración Es que Él se ha exaltado Digno de toda honra De todo honor De toda gloria De toda alabanza De toda exaltación Jesús El Rey de Reyes Y el Señor de Señores El Dios de Majestad Gloria a Dios Las manos levantadas Significa a ese pueblo Que le adora a Él Y le mira a Él Significa a ese pueblo Que también Puede tomar el arco De bronce en su mano Porque sus manos No están cansadas Sino que sus manos Están activas Y llevan la autoridad Del reino Y le creen a Dios Por grandes cosas Aquellos que saben Y conocen Quienes son Y lo que Dios Ha hecho en su vida Y la autoridad Que tiene Para remover Para quitar Para producir Generar Para trastornar Las fuerzas De las tinieblas Amén Gloria a Dios Y hoy Hoy es tiempo Hoy es lugar Aleluya Para que levantemos Nuestras manos Y nos encaucemos Nosotros Hacia Cristo Hacia Él El único digno De gloria De adoración Y de exaltación Y adorándole a Él Es que podemos vencer Todas fuerzas De las tinieblas Y tomaremos El arco De la bronce En nuestras manos Tomaremos Nosotros La saeta Tomaremos Nosotros La autoridad En el nombre Poderoso De Jesucristo Nombre que Sobre todo nombre Jesús de Nazaret Autoridad de la iglesia La autoridad En el espíritu Una autoridad Genuina Que tiene que verse No una autoridad Efímera No una autoridad Mal establecida No una autoridad Que ha sido puesta O establecida Por simple conocimiento Establecimiento De sol O vientres humanos Es una autoridad La autoridad Del cielo Cristo Rey de gloria Y el Dios De majestad Aleluya Levantamos Las manos Caídas Y las rodillas Paralizadas Evidentemente Habla de la oración Un pueblo Que ora Es un pueblo Que conoce A Dios Es un pueblo Que se deja Modelar Por Dios Gente que ora No anda Fuera de comunión Camina en comunión Gente que ama Estar con Él Estar en su presencia Mire aquí Que hay una presencia En la alabanza Y en la adoración Que yo dije Que esto no se pase nunca Porque Jesús estaba aquí Él está todavía Ahora está por la palabra Pero estaba aquí Jesús Habla de una sublime adoración Habla de una sublime adoración De una vida rendida Delante de Dios Y habla de nuestra humillación Ante el cielo Y ante Dios Esos son inconmovibles Dije Esos son inconmovibles Los que saben levantar Las manos caídas Y que tienen las manos en alto Y aquellos Que decimos Solo tú No hay otro Eres tú el Rey Eres tú el Señor Eres tú el Dios Todopoderoso Eres tú el Alfa y el Omega Eres tú No yo Eres tú Mi vida está en tus manos Aleluya Pero hay de los altivos Porque cuando llena una remoción Serán quitados Porque Dios no ve la altidez De buena manera Es más La altidez Es el preludio De la caída Porque dice la Biblia Que antes de la caída Viene la altidez De espíritu Por esa razón Humillados Delante de la poderosa Mano de Dios Y Él los exaltará Cuando fuere tiempo Tú no tienes que buscar Exaltamiento O enaltecimiento Por ti solo Mi enaltecimiento Viene de Jehová Viene de Dios Él es Dios Nosotros no andamos Por conexiones No, no, no Las conexiones Es Dios el que se encarga De esto Aleluya Gloria a Dios Es su gracia Es su favor Es su misericordia Es Dios que lo hace Aleluya Dios es el que exalta Dios exalta Como Él quiere exaltar Amén Aleluya Esto no es Ni de los fuertes Aleluya Ni de los sabios Esto es de quien Dios Quiera levantar y exaltar Y Dios mira al humilde Dios mira al sencillo De corazón Dios mira al que está postrado En su presencia Pero no en una actitud religiosa Sino en el corazón Y en el espíritu Entregado de verdad A Él Pero todo lo que ha sido Santado por sí mismo Envalorado por sí mismo Todo lo que se ha enorgullecido Viene una reforma Viene una remoción Sobre América Latina Viene una remoción En el espíritu Y permanecerá Aquellos Que han abrazado el reino Incomovible Los inconmovibles Y luego dice Y hacé sendas derechas Para vuestros pies Para que Las sendas derechas Para que lo cojo No se salga del camino Sino que sea que Sanado Nuestra vulnerabilidad Lo débil que somos El conocimiento de ello Delante de Dios A través De la senda Recta Derechas Para que lo que está cojo No se salga del camino Sino que sea que Sanado Que sea como Cuantos cojean aquí De alguna manera La palabra de Dios Me muestra Que un Jacob Luchaba con el ángel Hasta que rayaba el alba Y usted sabe lo que pasó Recibió su bendición Pero tu bendición viene En el reconocimiento De que sin él Nada eres Le descoyuntó El encaje del muslo Y a partir de allí El hombre era así Tenía un piecito cojo Un piecito cojo Eso es para que nunca se olvide ¿Quién fue quien lo bendijo? ¿Quién fue el que le dio? ¿Quién fue el que lo formó? ¿Quién fue el que lo hizo? Que siempre va a tener que depender de Dios Porque por sí mismo Porque por sí mismo No lo puede lograr Ni alcanzar Siempre va a cojear de un lado Aleluya Pero lo bueno de todo Es que cuando se cojea Y hay una senda derecha Se sana Lo cojo Es decir El espíritu Está puesto delante de Dios Hay una verdadera renovación en Dios En tu vida Y en mi vida En aquella área vulnerable Que pudiéramos nosotros tener Porque nuestra vida Está puesta delante del Señor Está en el camino Él es el camino Él es la verdad Y Él en la vida Hay mucho camino torcido Hay que caminar por el camino El camino es Cristo Él es la palabra Él es la verdad Hay caminos torcidos Que el hombre ha hecho Hay caminos disfrazados Que el hombre ha hecho Hay caminos de peligro Que el hombre ha trazado Distorsionando La doctrina Quizás la palabra Quizás la teología Yo no sé cómo me refiero a la iglesia Pero es donde el camino Está recto y derecho Que todos nosotros Siendo débiles Podemos caminar Porque allí nos sana el Señor Siendo nosotros todos Así podemos seguir adelante Porque es Cristo Es la gloria Es la honra Es la adoración Para Él Hay gente Que cuando venga la remoción Va a permanecer Como los inconmodibles Los que levantan las manos caídas Los que tienen las rodillas Más paralizadas Y aquellos Que hacen camino derecho Aleluya Diga conmigo Integridad Es un camino El camino de Cristo El camino recto Aleluya Y seguir la paz Y seguir la paz con todos La paz con todos Si alguno quiere hacerte guerra Que te la haga Tú tranquilo Quien conspira contra ti Lo hará sin mí Dice el Señor Y delante de ti Gloria Gloria a Dios Ningún arma forjada contra ti Podrá prosperar Si alguien se levanta a hacerte guerra Y te van a hacer guerra Y te van a hacer guerra Pero lo duro Y lo penoso Es que la guerra Sea dentro del mismo pueblo De Dios No debe ser así Verdad que no debe ser así Mi lucha Mi lucha no es contigo hermano Ni contigo hermana Ni con el otro Yo te bendigo Sígueme haciendo guerra No te preocupes Mi lucha es Contra No es contra carne y sangre Sino es contra los demonios Que te están poniendo en eso a ti O en contra principados Porque está de vuestros espirituales De malato En la región del celeste Así que se caen esos demonios En el nombre de Jesús Amén Contra el diablo Si se guerriara En el nombre de Jesucristo El Hijo de Dios Pero no me voy a meter En esa condición continua Celos, envidias Contiendas, disensiones Avaricias Hago un paréntesis El celo, la codicia La envidia Fue la motivación de Satanás Él quiso la adoración de Dios Para él Y él quiere la adoración Que nosotros damos a Dios Y nos odia a nosotros Porque nosotros tenemos algo Que él tuvo y perdió Y no lo puede volver a tener El que adoremos a Dios Y amemos a Dios Como le amamos Pero gloria a Dios Que el Señor A nosotros nos restaura Nos recicla Nos restaura El Señor hace que bueno Nos descompongamos Y de ahí en sus manos En las manos del alfarero Usted tiene que estar En las manos del alfarero Que da vueltas En la vida Si la vida da muchas vueltas Si pero en las manos del alfarero Y muchas cosas Si en mi interior Pero en las manos del alfarero Y muchas cosas Si pero estoy en las manos del alfarero Dice que se deshizo La vasija en su mano Gloria a Dios Que fue en su mano Si algo llega a sucederte Pero va a ser en la mano del Señor Y Él es poderoso Para hacer una vasija nueva de ti Gloria a Dios Pero el diablo No tiene ese privilegio El diablo fue echado ya Por eso nos odia tanto El Señor nos odia Digo perdón El diablo nos odia Y odia que nosotros Demos adoración al Señor Jesucristo Rey de gloria Entonces esa envidia Celos Codicia Gloria a Dios Fue la motivación De Satanás Oh querubín protector Te movías en medio De las piedras de fuego Te paseabas Pero que le paso Hasta que se halló Maldad En su corazón No envidia a nadie No sales a nadie Para que no estés poniéndote De acuerdo con el diablo Y que el diablo Haga de las suyas A través de ti Y si alguien Ha tenido envidia Y te ha celado Y ha hecho pacto Con el diablo Para eso Para enviarte misiles Tú y yo Si sabemos como guerrear Se guerrea de la siguiente manera Cancelamos en el nombre de Jesús Toda enviación De las tinieblas Que venga por celos Que venga por envidia Que venga por codicia Eso cae En el nombre de Jesús Plaga nos tocará Nuestra morada Cancelamos esos pactos Se anulan esos acuerdos En el nombre poderoso De Jesucristo El Hijo de Dios Y nosotros sabemos Bendecir a la gente Bendecir a la gente Gloria a Dios Y termino con esto último Que nos ayuda A permanecer inconmovibles En medio De un sacudimiento espiritual Provocado por el mismo Dios Y la santidad Sin la cual Nadie Verá al Señor Santidad Cuanto falta Cuanto falta Predicar sobre La santidad La integridad Es como si fuera Un mensaje Antiguo Poco contemporáneo Yo no se Cuando Y a quien se le metió Eso en la cabeza Y lo ha regado En medio del pueblo Pero aquí dice Santidad Santidad es Ser Consagrado Para algo especial En las manos De Dios Es ser Puesto a parte Tú y yo Fuimos puestos a parte Tú y yo Somos santos Porque Él es santo Eso significa Que estoy de Cristo Soy de Cristo Y estoy con Él A Él le pertenezco Él lleva mi vida Mi vida Ha sido consagrada Para Él ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos están consagrados Para Dios? Son aquellos Que son consagrados Y están consagrados Para Dios En su presencia Guardados con un fin Y un propósito Esos Esos Verán al Señor ¿Cuántos están viendo al Señor? Dije ¿Cuántos están viendo al Señor? Voy a profundizar un poco más Esa santidad Implica Esa Esa comunión con Dios Y es Hace que Dios Dios esté presente Que Dios haga Que Dios se manifieste Pero cuando eso se pierde Dios no está allí No se siente a Dios Aleluya Nunca perdamos esa gracia ¿Verdad que no? No perdamos esa bendición De tenerle a Dios La hora avanzado No quiero Extenderme demasiado Póngase sobre sus pies Tome la palabra Que Dios le haya dado En este momento Tómela Tómela Santidad Él dice Sed santo Porque yo soy santo Es comunión Con Él Es reconocer Que Que fui llamado A hacer un vaso Para honrarle a Él Para que Él se glorifique Para que Él esté Y vuelvo al mismo punto No soy yo Es Él No es que yo sea visto Es que sea visto Él Santidad Entrega Total y genuina En su presencia Consagración Esa integridad Que se busca Estando en sus manos Levanten sus manos Al Señor Oren el Espíritu Si puede Hágalo Oren el Espíritu Hágalo Oren el Espíritu 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 Oh gracias Señor Oh gracias Señor Aleluya Aleluya Transforma, mueve, cambia, quita Aquí está mi vida Irramar Amanda Que yo sea de manos levantadas y no caídas Que yo sea señor de rodillas humilladas, no paralizadas Irramar Amanda Que yo sea de camino derecho para que sea sanado Rema aquí Amanda, la Amanda, la Amanda Que yo camine en santidad apartado del pecado Todo pecado tiene que irse Todo pecado se va Dios te ha llamado para ser santo La Biblia dice no toques lo inmundo No toques lo inmundo Los deseos de los ojos Los deseos de la carne Y la malagloria de esta vida No vienen del Padre sino del mundo Y al mundo sus deseos pasan Mas el que hace la voluntad de Dios Permanece para siempre Viene una remoción en la iglesia Porque todo lo que es pecado Será govido y será quitado Pero viene tiempo de arrepentimiento Viene tiempo de ordenar la senda Viene tiempo de poner nuestras vidas en su presencia Viene tiempo de ser purificados en él Viene tiempo de ser abrazados por su amor Aleluya Alguien levanta sus manos y diga Toma mi vida, toma mi vida Toma lo que son Toma mi vida Hima, Rama, Shama, Hama Es hombre, Leme, Leme, Lama, Lama Errama aquí Amanda Fuego de Dios que cambia Fuego que transforma Fuego que liberta Fuego que sana Irrama, Karamanda Toma su corazón y diga Aquí está mi corazón Delante de ti Dios del cielo Cristo, Cristo, Cristo Rama, Ki, Amara, Masha, Taramanda Oh, Rabaja, Karamanda Si hay que llamar al pecado como es Aleluya a las obras de la carne Mentiras, sedos, pleitos, idas, contiendas, disensiones Kima, Karamanda Y hablé de los celos La Biblia dice que en los celos está toda obra perversa Kima, Rama, Shama, Balamanda Alé, Riquera, Amanda Irramanda, Alamanda Que es una sabiduría que no es de Dios Que es diabólica Diabólica, diabólica, diabólica Se vaya en el nombre de Jesús De Nazaret Aleluya Toma lo puro, toma lo santo de Dios Aleluya Hoy doblamos nuestras vidas Crucificamos la carne Delante de su presencia Si Señor, rellénanos Cedemos nuestras vidas aquí La carne no se somete La carne se crucifica Aleluya Hoy crucificamos la carne Irramán, Karamanda Estamos hablando de lo macro a lo micro Estamos hablando no importa como estés De donde estés En que condición Llénate del Espíritu Santo Ahora El que ama con amor es gento Abraza el amor del Padre Abraza el amor de Cristo Abraza Aleluya La calidad de persona que fuiste llamado a ser Delante de Dios y de su presencia Él es bueno para contigo Él es Dios Aleluya Yeremaki y Amanda Erramán, Amanda Levante sus manos y diga Yo quiero Llevar al cielo Lo que vale Aleluya Yerramán, Karamanda Yerramán, Karamanda Yerramán, Karamanda Yerramán, Karamanda Un reino firme Estos están firmes en Cristo Yerramán, Karamanda Yerramán, Karamanda Yerramán, Karamanda Fuego Yerramán, Karamanda Yerramán, Karamanda Keep the soul nauseousend zona Fuego del Cielo que restaura, Fuego del Cielo que transforma, Fuego del Cielo que apasiona. Siga orando, siga orando, siga orando. Está el Espíritu de Dios aquí, está la gloria de Dios aquí. Jesús está en este lugar, adórale y exalcale. Recibe tu milagro, recibe tu sanidad, recibe tu paz, recibe tu restauración. Es tiempo de tomar el botín, es tiempo de recogerlo. Es tiempo de recibir. Recibe, recibe, recibe ahora, recibe, recibe ahora, recibe, 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 más el fuego, más el fuego. Es tiempo, presencia de Dios que cancha, que transforma. Hay cosas que tienen que ser movidas de tu vida, están siendo movidas ahora. No te preocupes por eso, Dios está haciendo una obra, Dios lo hace. Dios quita la amargura, Dios quita la maldición, Dios quita la condenación, Dios quita la brujería, Dios quita la influencia, la hechicería, Dios quita la manipulación. Fuera, ahora, en el nombre de Jesús, vamos, está el Espíritu, está el Espíritu, está el Espíritu Santo, está la gloria, está el poder, está la presencia. Oh, Dios truena sobre los cielos, Dios truena sobre tus enemigos, Dios truena. Oh, Dios truena sobre los cielos, Dios quita la maldición, Dios quita la maldición, Dios quita la maldición, Dios quita la maldición. Es rama, es sorte, es rama, hay gente recibiendo bajo el poder de la unción. La gloria te está tocando, la presencia te está llenando, el poder del Espíritu Santo. Ahora se pudre todo yugo, se rompe toda cadena. Cuando la unción está, hay una remoción. Cuando la unción está, hay una remoción. Cuando la unción está, es quitado. Cuando está la mano, se mueve y es quitado lo que no es verdadero. Recibe ahora, recibe, 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 recibe. Chama, es la unción que pudre el jugo, es la unción que retira la carga. Dios se está removiendo, hay una reforma, hay una remoción en el Espíritu de Dios. Y en el Espíritu de Dios, en el Espíritu de Dios. Esta remoción, es la unción que se manifiesta. Es la gloria de Dios presente. Chama, aquí, Amanda. Sútil, la balaganda. Ahora está sucediendo. Dije, ahora está aconteciendo. Ahora está pasando. Ahora sucede. Ahora sucede. Chama, la balaganda, la mandó. Chama, la balaganda, la balaganda, la balaganda, la balaganda. Andé. Sigue orando. Hoy está ahí, hoy está ahí, hoy está ahí, hoy está ahí. Te llena, te llena, te llena. Te llena, te llena. Te llena, te llena, te llena el Espíritu Santo 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 Más En el nombre de Jesús de Nazaret Nombre que es sobre todo nombre Cuando Él está presente Es quitado Hay una remoción Es quitado Todo lo que no es de Dios Aleluya Eso es lo que acontece en nuestras reuniones La unción se manifiesta en la iglesia La unción se manifiesta en este lugar La unción se manifiesta a través de los ministerios ungidos A través de la palabra Y entonces es quitado Hay una remoción y es quitado lo que no aprovecha Es quitado lo diabólico, lo del diablo Y lo que ha sido mal edificado Y lo que ha sido edificado en la carne Aleluya, gloria a Dios por estos servicios Gloria a Dios por estas palabras Gloria a Dios por su presencia Diga gloria a Dios por su presencia Oh, lo que te salvaguarda es estar en la presencia Es estar con Él Es conocerle a Él Es experimentar de su gloria Es profundizar en su palabra Es caminar en la obediencia Es creerle a Dios Es tener la formación del carácter Es el fruto del Espíritu Aleluya en nuestras vidas Oh, gloria Y eso sucede cuando nos reunimos Hay una sinergia que se genera Juntos y en armonía Allí envía Jehová bendición y vida eterna Aleluya El agente Aleluya El diablo es agente de división Y Él sabe que cuando hay división El reino no prospera La casa cae Pero ¿cuántos están unidos en el Espíritu aquí? ¿Cuántos tienen la unidad en el Espíritu aquí hoy? Oh, ramasita y lavaquía, mandala Gloria a Dios Fuego de Dios Fuego de Dios Fuego de Dios Fuego de Dios Fuego que consume la inmundicia Fuego que apasiona Fuego que liberta Fuego que sana Fuego del cielo Dije fuego de Dios Fuego de Dios ¿Alguien está listo para recibir fuego de Dios? ¿Alguien está listo para recibir fuego de Dios? Voy a contar hasta tres Esto no es un cliché Yo le creo a Dios Y por fe ahora Aleluya Viene fuego de Dios Sobre nuestras vidas Purificando Santificando Cambiando Transformando Apasionando nuestras vidas Levanta tus manos ¿Lo crees? ¿Lo crees? Prepárate 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 Uno Prepárate para milagros Prepárate para una intervención divina Prepárate para los ángeles de Dios Milistrando Aleluya No es asunto de nosotros Es asunto de Dios ¿Estás listo? No te oigo ¿Estás listo? Dos y medio ¿Estás listo? Padre que tu fuego resienta Cambia, transforme Remueva Tres ahora Recibe más, 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 más Fuego de Dios 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 Fuego Shama Ki-Aman Alama Ad Soma el Eme Ki-Aman Ahí está, ahí está, ahí está Más fuego El Espíritu Santo Kila, más, ajá Kera, más, ajá Sotila, maquia, manda, alamante Sotila, maquia, manda, alamante Sotila, maquia, manda Hay sanidades ocurriendo Hay milagros aconteciendo Hay presencia de Dios aquí que cambia, transforma y que liberta Hay restauración Hay reforma en nuestras vidas Hay reforma en tu vida Hay una reforma en tu familia Hay una reforma en tu casa Algo está sucediendo en la atmósfera de tu casa Algo está pasando en la atmósfera de Panamá Algo está sucediendo Aleluya Hay un torbellino Hay una remoción Está saliendo de este lugar Lo mueve en el Espíritu Se está moviendo sobre todos los aires de Panamá Se mueve en Centroamérica Se está moviendo en Sudamérica Se está moviendo en el Caribe Se está moviendo en el Caribe Algo está pasando Algo está pasando Dios Una mujer que tenía una pelota en su vientre de este lado izquierdo Acaba de ser sanada Un problema en la columna en la parte baja acaba de ser curado y sanado Veo la pierna izquierda de una persona restaurada y sanada también En el nombre de Jesús Los ojos de alguien están siendo abiertos ahora Está mirando, viendo en el nombre de Jesucristo Nombre que es sobre todo nombre Hay fe en estas nostras Hay sanidades Hay restauración Hay cambios Hay transformación Shiba van Aquí estos nódulos desaparecen En el nombre de Jesús Milagros hay Milagros hay Células cancerosas se van en el nombre poderoso de Jesucristo Gloria a Dios Fuego de Dios Fuego de Dios Fuego de Dios Hay gente que está bajo la impartición de Dios Recibiendo Lleno del Espíritu Santo Lleno de la gracia No supieres ayúdenme con esa gente Práiganla Vamos, vamos Por favor Si son tan amables Te está tocando el Señor 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 Ahora, 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 ahora Te está tocando Es Jesús 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 Más, 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 más Hay una limpieza Aquí Calamanda En la atmósfera Jaja, ahora, Amanda Jaja, Ramaja Jaja, Ramaja Venga, venga, venga Tráiganmelo a este Vamos Quiero que los sugieren Me colaboren y me ayuden Sigan, 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 sigan Sigan bajo la unción Bajo la unción Venga, venga usted Venga, venga usted Y tráiganlo a él Jaja, Ramaja Hay gente que está bajo la impartición de Dios Hay gente que el peso de gloria está sobre su vida Quiero, quiero seguir ministrando Aleluya La gloria de Dios está aquí en este lugar Lo sugieres, ayúdeme Tráiganme a esa gente hacia adelante Raba aquí la manda Levanta tus manos al cielo Y el Raba aquí la manda Viene una transformación total Desde la coronilla de la cabeza hasta la punta de los pies Y el Raba aquí la manda Y el Raba aquí la manda Es el amor de Cristo que te constriñe Es decir, que te toma Estás asido del Raba aquí la manda Viene un cambio total Te llena, te llena, te llena Te llena, te llena Te llena, te llena Llena Fuego de Dios Llena, llena del Espíritu Lleno, 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 lleno Vamos, hay gente en todo el auditorio Bajo la impartición del cielo de Dios Aleluya Lo sugieres, busquen a esa gente Porque si hago llamada a toda la gente Entonces pasan todos Y todos tienen hambre y sed de Dios Allí te toca el Espíritu Santo Allí te toca el Espíritu Santo Allí te toca el Espíritu Santo Y Raba aquí la más Sotila, vaca la manda La más, yo te lo mande El Roti, nire, vaca la manda, la manda O Rebe aquí la manda, la manda Reciban fuego de Dios ahora Fuego de Dios Fuego de Dios ahora Lleno, 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 lleno Más, 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 más Fuego de Dios Te toca, te toca, te toca, te toca Raba, mamanda Se van a ataduras Se rompen cadenas Ahora en el nombre de Jesús Libre, 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 libre Fuera Todos se van Lejos ahora Llama Sotira Se van los miedos Se van, se van Más, pica la más Hasta la manda Sotira 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 Más, pica la manda Sotira Más, pica la manda Oh, ahora le Soma Venga 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 Fuego de Dios Vienen cambios Espíritu Fuego de Dios Fuego de Dios Fuego de Dios, fuego de Dios, fuego de Dios, fuego de Dios, fuego santo, 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 fuego de Dios, fuego de Dios, fuego de Dios, fuego de Dios, fuego de Dios. está aquí su presencia amale a él amale 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 adorale exalta adorale aleluya adorale adorale aleluya adorale aleluya 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 brujerías hechicerías maleficios sobre tu vida se van tristeza dolor amargura fuera fuera salgan ahora llama se va la amargura se va la amargura se va la amargura de tu vida se va el espíritu de amargura aleluya aleluya es poderoso la unción está corriendo sobre cada fila sobre cada lugar aleluya el espíritu santo se mueve entre la gente jesús está aquí veo en el espíritu como enfermedades son quitadas shiva manda hay una remoción en tu cuerpo para quitar la maldición para romper y para quebrar la herencia de maldición la maldición generacional y maldición por hechos y acontecimientos del pasado y maldición por herencia y maldición por juicios emitidos en tu contra se quiebra eso ahora en el nombre de jesús de nazaret hay enfermedades químara manda que son quitadas ahora levanta tus manos tengo una percepción de la presencia de dios que pasa y donde hay tumor es quitado shat a la banda donde hay reumatismo es quitado donde hay artritis es quitado te toca el señor se va ahora hay ángeles de dios aquí shat a la banda santo es el señor santo es el señor Santo sea el Señor Todo lo infernal, todo lo diabólico Se va en el nombre de Jesús Fuera y sale de los cuerpos en el nombre de Jesucristo Sale del alma, fuera ahora en el nombre de Jesús y lejos de este lugar Levanta tus manos y adórale Su presencia está aquí, no dejes de exaltar Él amas ya, pa 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 Su presencia está aquí, no dejes de exaltar Él amas ya, pa 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 Jesús 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 Ramas ya, pa pa Amén Jesús Amén 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 Porque nos sube el coro Y nos acompaña Adorale así Adorale En ese término Adorale Rey de gloria Queda más a ti Amacoro más a Taya Y por razón Se entona la canción Cuán grande ser Cuán grande ser Se lleno del Espíritu Se lleno Y por razón Se entona la Cuán grande ser Cuán grande ser La unción que pudre lludos y retira carga La unción que trae remoción La unción trae remoción Mi corazón Cuán grande ser Cuán grande ser Cuán grande ser Cuán grande ser En ese término En ese término Tu presencia está aquí Mója lo de esposa Tome la unión que no está Cuán grande ser Tome su sanidad Toma tu liberación Toma tu gozo Toma la restauración De tu casa De tus hijos De tu familia Hazlo por fe Toma tu gozo Toma la unión que no está En ese término Hay repartimientos del Espíritu Santo Hay sanidad Hay liberación Hay restauración Hay transformación en tu alma En tus pensamientos En tus emociones Oh recíbelo 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 Ahoras Por la razón En toda la canción El es grande O agradecer O agradecer O agradecer Te damos gloria Te damos honra En toda la canción Recibe tu milagro Recibe tu milagro Recibelo 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 Llama O agradecer Mi corazón En toda la canción Herma, si te amante De que amas a la banda De que amas a la banda Llevan los demonios De tu casa, de tu familia Llevan los espíritus Que han atado tu vida Durante tanto tiempo Se quiebran esos poderes infernales Viene gozo Viene salud Viene restauración Viene llenura del Espíritu Santo Una nueva canción Y hay una fresca canción Aquí Hay una fresca canción Sobre tu mamá Hay una fresca canción Sobre tu familia Hay una fresca canción Sobre tu familia Tú eres el eterno Que en toda la canción Que en toda la canción Que en toda la canción Cuán grande es el eterno Cuán grande es el eterno Refrigerio del refrigerio del Señor Hay una fresca canción Y hoy eres una fresca canción Y hoy eres ungido con aceite fresco Recibes nuevas fuerzas Como las de Bufa Aleluya Irra, ma, camasa Tía, baba, la, balama Anda Prepárate para un incremento Y un crecimiento de extensión En esta casa Prepárate para un incremento Y un crecimiento de extensión Y un desarrollo de extensión En las reuniones Aquí en Maranata Quima la manda Porque veo en el Espíritu Que el cielo Se despega Que el techo es quitado Que las paredes son movidas Que una nube de gloria Llena esta casa Una nube de gloria Invade Panamá Panamá se sumerge En una nube de gloria Quima la ma, shati la manda La manda Usted dirá A la casa de Dios Iremos a la gloria de Dios Nos vamos a sumergir Vienen servicios de gloria Servicios Cosas que ojo no vio Ni oído yo Ni han subido A corazón de hombre Cosas que no he experimentado Todavía Una nueva renovación Y nuevos niveles Y dimensiones En el Espíritu Yo veo esta casa Más allá De ser un laboratorio La veo en el nombre de Jesús Como una 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 habitación Donde Dios El Rey de gloria Y de los cielos Está manifestando De su gloria La gente vendrá Al estacionamiento Y apeándose O bajándose del carro Será sanada Gente pasará por allí Y le va a compungir El Espíritu de Dios Y vendrá a este lugar Llorando con lágrimas Diciendo No entiendo Lo que está pasando Pero siento algo especial Y quiero eso Que ustedes quieren El pecador vendrá Y será cambiado Y transformado Aleluya Gloria a Dios Quimará Mandar Amanda Plaza de Dios Y puerta del cielo Es llamado a este sitio Es llamado a este lugar Aleluya Verán ángeles subir Y ángeles bajar Aleluya Con la gracia Y la bendición De Dios Y del cielo Diga Amanda Pero será solamente Una muestra Lo que acontece aquí Lo que acontece En ese estacionamiento Lo que acontece Veo gente Veo gente allá afuera Tratando de entrar Pero ya no hay Más cupo para hacerlo Será la gloria misma A través de la palabra A través de la unción La presencia de Dios Y del Espíritu Santo Dima aquí Amanda La Amanda La Máshaca La Baja Para Amanda Estoy viendo cosas En el espíritu Estoy viendo Que eso es solamente Una muestra De que Dios Está llenando a Panamá Para algo grande Panamá Aleluya Recibe Gloria de Dios En el cielo Hablé ayer Que estratégicamente Fuiste colocado En tu geografía Estratégicamente Ha sido colocado Para el comercio Ha sido colocado Para las transacciones Ha sido colocado Aleluya Aún en el núcleo De una diversidad Y de una biodiversidad Especial Usted conoce Más que yo Sobre las condiciones Pero es algo En el espíritu Dije algo En el espíritu No es casualidad Que esté este lugar Aquí Aleluya Siento que Dios Está preparando gente Para cosas grandes Y mayores Veo en el espíritu Una revolución especial La gloria de Dios Y la gracia del Señor La nube de gloria La nube de gloria La nube de gloria Si es un centro internacional Aleluya Internacional Internacional Y ramamanda Oh ramamamanda Son nuevas dimensiones Apostólicas Apóstol Muchos hijos Has tenido Muchas iglesias Han salido De tus lomos Las salas Que Dios Te ha dado Han sido Tan extensas Que han cubierto Tantos Y a muchos Mierda Pero prepárense Están pariendo De nuevo Y están pariendo Mucho De aquí De Panamá De esta gente Saldrá gente Hijos Engendrados Paridos Crecidos Nacidos De corazón Y se hablará En poco tiempo De como de aquí Hay una nueva dimensión En ustedes En el misterio Ustedes vinieron aquí A veces Dios Nos muestra algo Pero no nos muestra La totalidad del asunto Pero me está mostrando Un poquito más A mi obra Aquí se va armando Una paridera De hijos de verdad De hijos sanados Hijos restaurados Formados en el carácter Formados en la palabra Formados en la integridad Formados en la unción Bajo las mismas condiciones La misma estirpe De sus lomos De los lomos De tus lomos En el nombre de Jesús Para una invasión A toda América Latina Dios les ubica En un lugar estratégico Para esta nueva dimensión Y es aquí En Panamá Y es para eso Y donde tus hijos pisen Allá Se trazarán Caminos y sendas derechas Serán trazados Te estoy hablando de nuevos hijos Y tú dirás Y todos estos que han venido a mí Como dice Isaías Aleluya Oh, que gran basata y la manda La basata y la manda Vendrán tus hijos de lejos Y tus hijas y tomados en brazos Dice el Señor Que gran basata y la manda Tú de las naciones Es Rabarama Conozco tu corazón No hay ningún tipo de preocupación Aún Su oro y su plata Y sus riquezas también están en ellos Isaías lo dice Es especial lo que Dios está haciendo En medio de Dios No lo dejen ir No lo dejen perder Honrenlo Amen lo que Dios está haciendo con ustedes Respetenlo Hay una nueva dimensión Una nueva atmósfera Algunos han estado llorando Porque decían ¿Cuándo veremos tu gloria? ¿Cuándo volveremos a ver esa gloria? La estás experimentando Muchos saben que es resultado de Es una respuesta a oraciones Enquisi Y a un clamor hecho por ustedes Es especial, muy especial lo que Dios está haciendo Ustedes tienen tanto Tienen tanto Tienen mucho Porque lo principal es el hambre La sed Que tienen de Dios Como el siervo bravo En las corrientes de las aguas Y así clama por Dios Jehová el alma Mi alma tiene sed de ti Del Dios vivo Del Dios de mi salvación El cazador los perseguía a ustedes Como el siervo que tiene que bramar Por las corrientes de las aguas Porque cuando entran las aguas Ya el cazador no puede seguir su pista No puede cazar Y cuando se mete en el agua en el río Y se lo lleva el río hacia el cielo No hay cazador que lo atrape Es el río de Dios Es la gloria de Dios Es la presencia de Dios Pero ven el espíritu que había cazadores detrás de ustedes Aquí son libres en el Señor Gracias por ver el video Gracias por ver el video